Tercer día del trigo en memoria a San Romero de América Pastor, Profeta y Mártir Tercer día, Monseñor Romero Mártir Saludos familia desde El Salvador De las palabras de Monseñor Romero Quisiera aclarar un punto, se ha hecho bastante eco a una noticia de amenazas de muerte a mi persona Quiero asegurarles a ustedes y les pido oraciones para ser fiel a esta promesa Que no abandonaré a mi pueblo, sino que correré con él todos los riesgos que mi ministerio me exige Homilía del 11 de noviembre de 1979 Hoy recordamos a Monseñor Romero como el pastor de los desfavorecidos El pastor de quienes no podían alzar su voz y exigir justicia Como joven, Monseñor Romero es símbolo de libertad Una libertad y lucha juvenil que nos hace salir sin temor A exigir la paz, la libertad, pero sobre todo La justicia de cada uno de nuestros pueblos en toda América Latina En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Gracias Señor por la vida entregada de San Oscar Romero A su pueblo, al Evangelio, a la justicia Y sobre todo a los más pobres y necesitados El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén